Durante el primer fin de semana correspondiente a la temporada de Semana Santa, la zona diamante del puerto luce abarrotada y con gran aforo vehicular. De acuerdo con el Centro Nacional de Control Vehicular de Caminos y Puentes Federales Capufe, en la Plaza de Cobro de Palo Blanco, se registró un aforo acumulado de autos con dirección al puerto de Acapulco de 2.475 y con dirección a la Ciudad de México de 4.974. Mientras que en la Plaza de Cobro de la Venta, el aforo acumulado con dirección a Acapulco fue de 1.825 autos y con dirección a la Ciudad de México 4.462 vehículos. Este fin de semana se notó un incremento en el ingreso de vehículos en la caseta de peaje de Metlapil. Mayormente las unidades eran provenientes de la Ciudad de México, Cuernavaca y Estado de México. Muchos de los turistas que llegaron al Hogar del Sol en estos días santos hicieron filas de más de un kilómetro en dicho punto, lo que ha contribuido a alcanzar de manera rápida las expectativas de ocupación hotelera y de rama económica que se tenían. Este arribo de visitantes se ha mantenido constante a lo largo del fin de semana y se prevé que continúe para la semana de Pascua, lo que respalda el pronóstico de una excelente cierre de temporada para el Hogar del Sol. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.